Hola gente, muy buenas noches, espero que anden bien, que hayan terminado excelente los festejos del obelisco, que hayas podido disfrutar con tu familia, tu amigo, si viste al seleccionado, no sé bien, la verdad no lo estoy siguiendo mucho, pero me enteré que como que iba a haber algo, así un evento, están a full ahí en Capital, y bueno, a disfrutar, espero que hayan terminado bien, mañana hay que laburar, se viene el finde, se viene la Navidad, se viene todo. Bueno, y siguiendo un poco el contenido del video anterior, donde te digo que el verdadero verdugo del preso no es ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado, ni la querella, si querés saber bien quién es el verdadero verdugo del preso, mirá el video que te va a aparecer al final. Y bueno, siguiendo un poco la temática, por así decirlo, vamos a tocar el tema de Axel Bloomberg, el muchacho este que secuestraron en el 2004, me parece, y lo matan, yo era chico, yo tenía 14 años ahí, en base a los reclamos que hizo el padre, las marchas multitudinarias, las marchas gigantes, se cree una ley, la ley Bloomberg, justamente, Bloomberg, que muy poco tiene que ver con el secuestro, más que nada, dentro de esa ley hay muchas, muchas peticiones, pero no es solamente contra el secuestro, sino que la ley Bloomberg, a muchos, muchos pibes se la están aplicando, se la aplican, a muchos de los pibes que andan delinquiendo, se la aplican con derecho, con razón, o no, no sé, pero es, por ejemplo, yo vengo, vengo de, ¿cómo es?, de tener una condena, me liberan, me dan la descarcelación, qué sé yo, estoy con libertad condicional, estoy como sea, y tenés ciertas condiciones que cumplir, no te podés drogar, no podés tomar alcohol, no podés delinquir, obviamente, si, bueno, si vos te metiste con, con una persona, que se oye, está por homicidio, o intento de homicidio, cuando te dan la libertad condicional, no te podés acercar a esa persona, no podés, un montón de requisitos hay, todo depende del contexto de tu carátula, digamos, de la macana que te mandaste, pero bueno, después de todas esas marchas que organizó el papá del muchacho, con todo su derecho, obviamente, yo soy de los que opina que nadie tiene derecho a sacarle la vida a nadie, esa es mi opinión, nadie tiene derecho a sacar la vida a nadie, estos muchachos, bueno, terminan, matan a Axel, no me voy a poner mucho en términos legales, ni de buscar cosas de historia, para eso hay otros canales que ya hablan del tema, que hacen un buen trabajo, tienen una buena biografía, tienen periodistas que los ayudan a desarrollar el tema, y bueno, yo lo que voy es más que nada al ambiente carcelario, donde te enterás que a muchos le aplican esa ley, y vos decís, sí, bueno, estás por supuesto, ¿por qué esa ley, la ley Lumber? porque dentro de esa ley, todo lo que rige, entra la parte de la tenencia de arma, la persona que cae, esa ley dice, la persona que cae, con un arma de fuego, que lo detienen, con un arma de fuego, ya sea estando, porque vos vas por la ciudad, digamos, vas paseando, y con un arma en la cintura, no tenés autorización, y encima estás con una libertad condicional, te exigen que te hagan una condena, que cumplas una condena en la cárcel, sin descarcelación, o sea que vos la tenés que cumplir sí o sí, detenido, no me acuerdo ahora si era de cuatro meses a diez años, o de cuatro años a diez años, diez años es el máximo, eso seguro, y bueno, dentro de esas leyes ya había un montón, como el registro de armas, en ese momento el documento que existía, era el tipo de libreta, ahora pasó a ser el DNI, que es como una tarjeta, bueno, el tipo pedía que se hagan DNI, que no se puedan falsificar, también, otra de las cosas que pidió Bloomberg, creo que eran los teléfonos, que queden registrados el teléfono, a nombre de la persona, que la compró, para que sea más fácil de detectar quién anda delinquiendo con un celular, y bueno, y el tema de la ley Bloomberg, lo de los armas, la empiezan a aplicar, porque creo que hubo uno o dos de los detenidos, que matan a este muchacho, que lo secuestró, no me acuerdo ahora los nombres, la otra vez leí algo, y me acordé de esta temática, estaba con prisión, ¿cómo se le dice?, cuando estaba con libertad condicional, y no tenía por qué tener un arma encima, menos para lo que estaba haciendo, entonces él lo que hace, es que la ley sea más rígida, que sea una ley, que se obtenga como una condena ejemplar, la condena ejemplar, quiere decir que, si yo ando haciendo las cosas mal, cuando yo tengo mi libertad condicional, vuelvo a andar con un arma en la cintura, estoy propenso a mandarme un moco, cuando me agarre la policía, me haga cumplir la condena realmente, a veces sé que hay una fianza, también que pagan 30 mil pesos, todo esto aparece después del 2004, del 2004 hacia atrás, no existía esa ley, era distinto, y bueno, entonces los presos, muchos pibes que delinquen, se enojan, ¿con quién?, con los que se mandaron el moco, como así aparecieron muchas leyes, leyes nuevas, en base al, si bien hay unas leyes, leyes clásicas que ya inventadas, por así decirlo, pero aparecen leyes nuevas adaptándose, a lo cotidiano, por ejemplo, cuando estaban los secuestros pre, tuvieron que apretar un poquito más, y como era, y que sean las condenas más firmes, ¿por qué?, porque era un descontrol, todos los secuestros que había, entonces, ¿qué hacen?, buscándote una condena más firme, una condena más ejemplar, con más años, que se cumpla, rajatabla, que bueno, que el preso, o el delincuente en realidad, que no está preso todavía, recapacite y diga, che, no, mira, yo no voy a, no voy a robar más por esto, también así pasa la inversa, pasa la inversa, de que el mismo preso reclame, para que modifiquen la ley, como pasó con la ley del automotor, Juan, te robaba un auto, y te comía, más años que si hubieras matado a una persona, no les miento gente, te comía más años, y tengo entendido que, esa ley, la peleó el gitano Acuña, con otros más, para que cambien, cambien las leyes, y no sean tantos los años, por ese delito, sin hacer apología al delito, sino que simplemente, que se, que se, equilibre, una cosa es, mandarte un moco, te robaste un auto, ya se ha chupado, porque hay gente que se, se escabia y sabe, se va y se roba un auto, o lo encuentra con allá después, y se lo lleva, el que está robando, obviamente, distinto que, en cañonar, que se yo, vas a dedicarte a eso, y estés pagando una condena, menos que, alguien que mató a una persona, que la mató, porque pelearon por esto, porque fue a robar, se asustó, y tiró un tiro, y esos que dicen, yo ando poniendo el pecho, yo ando los tiros, esos son los que primero se asustan, y le pegan un tiro a un inocente, y matan a una persona, eso también es tan mal visto, no te creas que porque son delincuentes, andan armados, viven bien todos, no, 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 cuanto menos vos lastimes a la víctima, y más fácil la hagas, y hagas más plata, menos te van a, te van a juzgar adentro, igual no, no se crean tampoco que es siempre así, que el preso va a tomar revancha, nada, pero si se enojan con eso, por ejemplo, creo que con esta, ya lo nombré a través de la Carolina Píparo, salió una ley, una ley nueva, después tenés, alerta a Sofía, que eso está bárbaro, eso hoy, que no es una ley, es como un sistema de seguridad, salieron, en todo, en todo, en todo, todo delito que haya, aparecen nuevas, por ahí nuevas leyes, que se le ocurre, quizás a un, a un legislador, a una persona, común y corriente, un ciudadano, como el caso de este de Lumber, se le ocurre, plantearse, y que lo escuche, el sistema jurídico del país, que lo escuche, hasta obtener la ley, y que sea sancionada la ley, que se apruebe, y bueno, eso pasó, pasó, entonces, el mismo preso, por ahí, voy a decir, che loco, a mí me aplican esta ley, ahora, por estos giles, que se la remandaron, se mandaron este moco, ¿me entienden a lo que voy? Es así, qué sé yo, cuando habilitaron los teléfonos, en la provincia de Santa Fe, nunca los habilitaron, los teléfonos, con cámaras, con cámaras, y con acceso a redes sociales, sí, para mensajes, textos y llamadas, pero ya de antes estaba habilitado, con la cuarentena, en algunas provincias, lo habilitan, ahí apareció esto de los, de los youtubers, del carcelario, apareció Valderrama, el Chucho, el Gordi, ¿por qué? ¿por qué? o los tiktokers, ¿por qué? porque se pueden exponer, porque ya está, antes no estaba permitido, ahora está permitido, yo me tapaba por eso, porque no estaba permitido, y no está permitido todavía, en mi provincia, la provincia de Santa Fe, se mandaron un moco, dos o tres, ¡pac!, le sacaron los teléfonos a algunos, no a todos, pero hubo más control en eso, había una radio, re linda, una radio, ahí en Coronda, creo que era, Coronda de las Flores, no me acuerdo ahora, una radio, los vagos hacían un programa de radio, ya después pidieron una compu, para tener acceso a las redes sociales, hablar de las noticias, después otro iba a tocar la guitarra, estaba re linda, la radio de los presos era, hasta que bueno, entre todo ese quilombo, de que había computadora, había un teléfono en la radio, que mandaban los saludos de los oyentes, uno aprovechó ese teléfono, en aquel tiempo, para hacer un secuestro, un secuestro torsivo, estos que son por teléfono normal, pero que es mentira, están presos, o una estafa, no sé qué es lo que quieres hacer, chau, se detectó que salió de la llamada de la radio, clausuraron la radio, no hay más radio para los presos, no había más ese espacio que tenía el preso para hablar, para charlar, para que los escuchen los de afuera, para demostrar su arte, muchos guitarristas, muchos cantantes, había presos, a pulmón todo de hecho, y te lo cortan, ¿por qué? porque el peor verdugo del preso, es el mismo preso, gente, les mando un abrazo, espero que anden bien, y será hasta el próximo video, chau, chau.